Música Nosotros elegimos matemática para todos porque creemos que es uno de los mejores programas que hay a nivel nacional y hemos visto que son bastante auspiciosos, son bastante buenos Entonces, ¿por qué no invertir y por qué no escoger con un programa de esta manera que nos va a permitir la mejora, en este caso, de la calidad educativa? Me ha parecido una idea excelente porque no solamente involucra al niño y al docente sino he visto que se han involucrado los padres Entonces aquí, a través de juegos, el padre ha visto la importancia de la matemática del niño y el niño ha visto que puede desarrollar muchas cosas a través de la matemática jugando y el padre lo está viendo y el padre está participando Entonces el padre va a apoyar al maestro en casa en el aprendizaje de la matemática Si nosotros en inicial no tenemos una buena base en lo que es matemáticas no vamos a poder hacer una buena primaria ni menos una secundaria porque sabemos que la matemática la utilizamos a diario En nuestra vida diaria todos lo hacemos contando Si salen a sus chacras lo hacen contando Si es que tienen que sembrar lo hacen contando Y eso es mi gran ilusión de verlos a ellos que las matemáticas no le tengan miedo sino que más bien ellos cada día quieran más y le digan al docente ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? ¿no?